Para la comportador, yo parto de dos afirmaciones que se pueden estar haciendo, pero voy a partir con dos afirmaciones que son verdaderas. Miguel Plazas, hoy, 6 de mayo del 2021, jueves 6 de mayo, a las 8 y 3 de la mañana, Miguel está en Bogotá. Y voy a partir de otra afirmación que es real del Grupo de Mantenimiento en Electrónica e Instrumentación Industrial, ficha 22.67.537. Ellos están recibiendo lógica digital, introducción a lógica digital, como las dos afirmaciones que estoy haciendo son verdad. Yo voy a traer que la verdad a una lógica positiva, donde la verdad va a ser un 1 digital, un 1 en sistema binario digital, trasladando a una electrónica análoga van a ser 5 voltios, el 1, la verdad. Bien, ahora, una falsedad, que en este momento ninguna de las dos afirmaciones son falsas, las voy a trasladar las falsedades como si fueran un 0 digital o en la electrónica análoga 0 voltios. Partiendo de ahí, como veo que las afirmaciones son verdaderas y están conectadas con un conector lógico OR, entonces yo puedo decir, la primera es verdad o la segunda es verdad, concluyo que verdad o verdad me va a dar verdad, un 1 digital, porque las dos son verdades. Listo, siguiente, vámonos con el siguiente paso. Ahora, partiendo de esto, de que hoy es 6 de mayo del 2021, y yo afirmo, Miguel está en Bogotá, eso es verdad. Yo afirmo, la ficha de ATSI, la ficha de programación, está recibiendo, no sé, por ejemplo, lógica digital. Coloquémosle, en vez de microprocesadores, lógica digital. Yo les puedo afirmar que las fichas de programación en el SENA hoy no están recibiendo eso, no lo están recibiendo, entonces la ficha de ATSI no lo están recibiendo, eso es una falsedad. Como había dicho antes, ¿cierto? Entonces la falsedad, ¿sí? Son cero, es un cero digital o cero voltios, y la verdad es un 1 digital o 5 voltios. Entonces, de esta forma, yo puedo ya estar concluyendo que la primera afirmación es verdad, Miguel Cazas está en Bogotá, pero fichas de ATSI no están recibiendo lógica digital en este momento. Al conectar una afirmación que es verdadera con el conector lógico o con una segunda que es falsa, yo puedo concluir que algo que es verdadero o la segunda es falsa o la segunda es falsa me va a dar un 1 digital o un 5 voltios o una verdad, porque una de las dos es verdad. verdad o falso, me concluyo que es verdad. Si cumplo una o no cumplo la otra, puede estar diciendo que se está cumpliendo la afirmación. Miguel Cazas está en Bogotá o la ficha de ATSI está recibiendo lógica digital, hay una verdadera. Entonces, esto es, esto va a ser verdadero. Entonces, por eso, en lógica positiva, cuando un conector lógico o está con una afirmación de 1 positiva, 1 o 0 me va a dar 1, 1 o 0 me va a dar 1. En el caso anterior teníamos 1 o 1 me daba 1. ¿Listo? Siguiente afirmación. La siguiente afirmación la voy a voltear. Entonces, Miguel, hoy, hoy, partiendo de esto, hoy, el 6 de mayo del 2021 a las 8 y 7 de la mañana, Miguel está en Armenia. ¿Eso es verdad? No es verdad. La ficha MEI está recibiendo lógica digital. Esto sí es verdad. Está recibiendo lógica, en este momento, lógica digital. Entonces, esto es verdad. O sea que acá ya la volteé frente a la anterior. La anterior decía, la primera es verdadera, la segunda es falsa. En este momento, la primera es falsa y la segunda es verdadera. ¿Sí? Entonces, como decíamos por aquí, entonces, el 1 va a ser 5 voltios, el 0 va a ser 0 voltios. ¿Listo? ¿Qué puedo concluir de aquí? Como la primera es falsa, C es falsa, 0, conectadas con el O junto a la segunda, que es verdad. Entonces, o una se cumple o la otra no se cumple. Como una se está cumpliendo y la otra no se está cumpliendo, con el conector lógico O, o se hace algo o se hace la otra cosa. Como una cosa no se está haciendo, pero la otra se está haciendo, yo puedo concluir que sí, que se está haciendo algo. ¿Sí? Con el conector O, o cumples una o cumples otra. O cumples una o cumples otra. O. 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 ¿Listo? El conector lógico te puede decir, o puede cumplir una o puede cumplir la otra o puede cumplir las dos. Es la gracia de nuestro conector. O cumple una o cumple la otra o cumple las dos. Entonces, acá yo estoy cumpliendo cuál? En este estado, la segunda O afirmación. Entonces, de la primera tengo un 0 conectado con un O y la segunda es 1. Esto me va a dar algo en conclusión verdadero. En el anterior tenía algo, que la primera era falsa, la segunda era verdadera, la segunda era falsa. Como se está cumpliendo una de las dos, el total es verdadero. Ahora, me voy a ir con un cambio total. Todas van a ser falsas. ¿Miguel está en Armenia? Falso. Hoy no, no, Miguel no está en Armenia. Si estamos en la parte a distancia, Miguel no está en Armenia. Y la ficha ATSI está recibiendo lógica digital o microprocesadores, lógica digital. También eso es falso. No, señores, esto no está pasando hoy. En la realidad no está pasando. Entonces, como veníamos diciendo, la verdad son que uno digital o cinco voltios en electrónica análoga. Y la falsedad son cero, son cero digital o cero voltios. Entonces, ¿Miguel Plazas está en Armenia? No, cero, señor. Eso es falso. Y la segunda, la ficha ATSI está recibiendo, la ficha ATSI está recibiendo lógica digital. También es falso. ¿Eso qué quiere decir? Que dos oraciones que están conectadas, si las dos son falsas, una falsedad o una falsedad me va a dar que, acá está mal esto, una falsedad junto a una falsedad me va a dar una falsedad. Bien, ya vimos el panorama completo. Falsedad o falsedad da falsedad. Falsedad o verdad da verdad. Verdad o falsedad da verdad. Y verdad o verdad da verdad. Vamos a unir todo esto en una tabla rápidamente que nos dice que, donde la oración A y la oración B van a estar compuestas. La oración B arranca. Algo falso, una cosa verdadera. Algo falso, una cosa verdadera. La oración A arranca. Algo falso, falso. Algo verdadero, verdadero. Nota este bien de acá que esto está cambiando cada, el estado está cambiando cada, cada un bit. Entonces arrancó el bit cero, siguiente bit uno. Bit cero, siguiente bit uno. Para las oraciones, afirmaciones, las afirmaciones B. Ahora para las afirmaciones A, cambia cada dos estados. Falso, falso. Verdadero, verdadero. ¿Vale? Y ahora si uno de las dos. Al unir las dos, entonces, con el conector lógico O, falso o falso, da falso. Es lo único que tienen que aprenderse para la tablita de la O. Lo único tip del día que se tienen que aprender es que, si hay algo falso, junto a algo falso, les va a dar falso. De resto, donde haya algo verdadero, siempre va a dar verdadero. Miren, la B, por ejemplo, la B en este caso es verdadero, frente a algo falso. Entonces nos da algo verdadero. En esta, la A es la verdadera, frente a algo falso, nos da algo verdadero. Y si las dos son verdaderas, nos da verdadero. Entonces, miren, que todo da uno. Yo diría que lo único que hay que aprenderse es este. Que si las dos soluciones son falsas, unidas con la compuerta lógica O, esto va a ser falso. De ahí, creo que se va a felicitar mucho más la comprensión. El tip del día es ese. Si las afirmaciones son falsas, no se preocupe más. Esto va a falso. Del resto, el resto de estados van a ser verdaderos. Con esto, acabo esta grabación.